Pero al usar personas como Pedro, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, David Hermanos, David era un adúltero mentiroso, emocional que no se podía controlar Pedro era un mentiroso, dudoso, que lleno de ira cortaba los oídos El hombre tenía muchos problemas Mateo, hermanos, si alguien te hubiera dicho de Mateo, antes de Mateo escribir el libro de Mateo Usted no hubiera aceptado a Mateo como evangelio Usted hubiera, no, que puede hacer Mateo si yo lo conozco Si usted hubiera conocido a Pedro como él era antes de Cristo Usted hubiera, que bueno puede salir de Pedro Usted no lo hubiera aceptado Ay hermano, imagínese los que conocían a David y a sus errores Que puede ese pecador decirme de Dios Como puede él bendecirme Interesante como el Señor escogió Ordinarios Hombres simples Y sabe que hubiera sido mucho más fácil Él extender, él hubiera Hubiera sido mucho más fácil Él hablar al mundo y decir Aquí está mi palabra Pero él escogió Hombres pecadores Hombres llenos de problemas Hombres de controversia Y sabe por qué lo hizo Para demostrar su poder y su magnificencia El Señor decidió que él iba a demostrar al mundo El poder de la unción del Espíritu Santo Él claro lo hubiera podido hacer solo Pero él dijo Yo voy a ungir a Pedro El mentiroso Yo voy a ungir a David El pecador Yo voy a ungir al ser humano Y le voy a demostrar al mundo De que mi unción no se trata con el hombre Sino que esto se trata con mi poder En otras palabras Hermano, la próxima vez que usted se cree una estrella En el reino de los cielos La próxima vez que usted dice Mira lo que yo he hecho Recuerde que esto No tiene nada que ver con usted Sino esto tiene que ver con el poder de la unción Del Espíritu Santo Dios puede usar a cualquier hombre A cualquier hermana A cualquier cosa que él quiera usar No porque usted es algo grande Sino porque él es grande Y porque él tiene poder Y porque en su magnificencia Él puede ungir cualquier cosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video